Gracias a todos ustedes por permanecer ahí, por estar constantemente, por ese compromiso que tienen toda la semana de escuchar y ver Brooklyn y su comunidad. En la sala de controles me acompaña la señora Esperanza Martínez, que es nuestra coordinadora, el señor Raví, que es el responsable técnico, la señora Estela González, nuestra consejera, y mi productora ejecutiva, la señora Estela Jiménez, que está en este momento conmigo. Hola, Estela. Hola, Max. Mucho gusto de volver a ver a ustedes. Gracias. Me alegra de que estén siempre en sintonía con nosotros. Gracias por esa dedicación. Particularmente me gustaría saludar a todas las personas que nuestro querido vecindario de Willard, tienen ese compromiso infalible de toda la semana ver a Estela Jiménez, que es mi productora. Hola, Estela. En breve, pronto, vamos a estar. Hay una celebración que es realmente muy interesante, que es la celebración del día, en el mes de noviembre comenzamos primero con el Día de Todos los Santos y el día siguiente se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Una costumbre, un hábito que se institucionalizó a partir del año 998. Antes de eso, el Abba, el jefe del grupo religioso de los dominicos, había decretado que el día siguiente del Día de Todos los Santos debería ser un día en el que se debería rendir culto a todas las almas que sufrieron la transición, que pasaron a mejor vida. Por lo tanto, todas estas organizaciones religiosas comenzaron a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, el segundo, el día siguiente del Día de los Santos, que es el primero de noviembre. Hay diferentes costumbres, hay diferentes hábitos de acuerdo a los diferentes países, pero generalmente siempre se tiene en cuenta que es una celebración, una celebración cristiana. Una celebración cristiana que en alguna forma se ha tenido cierta fusión con hábitos y costumbres, particularmente de la gente de nuestros países latinoamericanos. En 1914, el coronel, un coronel de la Armada de Inglaterra, escribió ciertas notas y encontró a través de algunas investigaciones que había realizado, que en casi todos los pueblos del mundo, por muy distante que estén separados del mar, separados de la tierra por kilómetros y kilómetros, siempre tenían un hábito, tenían la costumbre de celebrar, de recordar a los familiares, a los hermanos que habían desaparecido, que se habían marchado a esta tierra. Y él consideraba que después de los relatos de Moisés, después de la desaparición, cuando toda la gente que existía dentro del Génesis, cuando se explica que Noé embarcó a animales y a ciertas personas y que las demás personas que no quisieron subir al arca de Noé, desaparecieron. Después de ese acontecimiento que relata el Pentateuco, ahí radica el hecho de una celebración, una celebración que tiene ciertas implicaciones con la desaparición de la humanidad. A partir de esa celebración, a partir de esa época, se comenzó básicamente a celebrar el día de la desaparición de nuestros hermanos, de algunas personas que partieron antes que nosotros y es un hecho que está reservado para todos los seres humanos y supongo que en los diferentes países tienen diferentes formas de celebrarlo. Vamos a preguntarle a Estela, ¿cuál es básicamente cómo se celebra el Día de los Muertos en República Dominicana? Bueno, el Día de los Muertos, ese día, pues, los familiares de los que ya han desaparecido, le dedican su oración, les ponen sus velitas. Y, bueno, prácticamente es un día que se recuerda con mucha tristeza, porque si tú vas a recordar a un familiar que ya se ha partido, si vas a decir una oración, si tú recuerdas a cualquier familiar que ya se te ha ido, pues va a traer la tristeza a tu corazón. Claro. ¿Me entiendes? Así es. Pues bien, los antecedentes, antes de nuestra época cristiana, de nuestra era cristiana, por ejemplo, el pueblo celta, ya celebraba el Día de los Difuntos. Y en Nuestra América, particularmente en México, se celebra con altar y se le pone comida. Flores. Flores, fotografías de recuerdo del ser querido que desapareció. Y, particularmente, se hace cierta, se acompaña con licor, el altar donde se le pone. Ya, eso depende cómo tú quieras celebrarlo, porque ya eso ya es con vicio. Entonces, bueno, básicamente el elemento fundamental en todo esto es de que se pone un altar con ciertos ornamentos y cosas que eran de preferencia del difunto. Eso para México y para Centroamérica. Los países andinos en Sudamérica, particularmente, lo que se hace para el Día de los Difuntos, se hace una colada morada. ¿Colada? Y colada morada que está hecha con maíz, un maíz negro. Usted sabe que nosotros en los Andes, en los países andinos, en Sudamérica tenemos diferentes clases de maíz. Entonces, se hace una colada. ¿El Diente de Caballo? Sí, entre eso, el Diente de Caballo, que es el maíz grande, muy conocido, que todo el mundo lo conoce. Y muy solicitado por el señor Manuel Pinzón. Señor Manuel Pinzón, que es un amante de los productos naturales. Pero también, aparte de eso, se utilizan frutas, ¿no? Y especies y hierbas aromáticas para darle ese boqué a lo que es la colada morada. Pero esa colada morada también, antes de prepararla, la buena colada morada tiene que ser marinada. Se deja dos o tres días los ingredientes. Es que el maíz, el indio, las personas indígenas, y siempre el maíz es sinónimo de una chicha y una fermentación. Entonces, se ponía el maíz a fermentar un poco para darle ese boqué, esa línea quizás un poquito espirituosa, porque todos los elementos cristianos, particularmente nuestra iglesia católica, siempre se acompañan, nuestros rituales están acompañados de vino. Por ejemplo, había algunas tribus, por ejemplo, las tribus arameas, y en la antigüedad celebraban, por ejemplo, ese hábito que Jesucristo muchos siglos después dijo en la última cena, este cali, este vino, va a representar mi sangre, y este pan va a representar mi cuerpo. Era un hábito que las tribus arameas lo hacían no necesariamente con vino, ellos utilizaban cerveza para hacerlo. Y era realmente, o sea, lo que significa que esos elementos espirituosos dentro de los cultos religiosos y dentro de los cultos indígenas o de otras religiosos siempre han estado vinculados a la celebración de los rituales. Por eso es que cuando se hace la colada morada, los que la hacen bien siempre la ponen tres o cuatro días a fermentar para que tenga ese toquecito espirituoso. Pero también esa colada morada, en este caso, ya que estábamos hablando de Jesucristo, va a representar el cali, va a representar la sangre de Jesucristo, y el trigo, la guagua, un pancito relleno que se hace para acompañar a la colada morada, ese trigo va a representar el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo. Con forma de una guagua. Una guagua, para utilizar el sentido delato que le dan al quichua, que es siempre un niño hecho de trigo, hecho de pan, relleno, y para gusto de todas las personas que celebraron. Es una fusión, una cosa bien interesante, la parte afectiva de los seres humanos, entre la tristeza y el agasajo, la celebración. Hemos llegado al final de este segmento, nuestro primer segmento de este programa Brooklyn y su comunidad. Gracias a todos ustedes por la paciencia. Estoy de regreso ya para continuar con este programa Brooklyn y su comunidad. La señora Estela Jiménez, está un poco más recuperada y está lista ya para ayudarnos. Sí, la señora Estelita. Sí, Max, gracias. Estamos aquí muy divertidos, hablando con la señora... Bani, la antigua. Bani, la antigua. Una tremenda manager de un grupo muy reconocido. Y el cual espero que lo escuchen, sintonicen bien, para que también se hagan unos de los fans del grupo Zairo. 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 Que aquí está la señora Bani. Bani, la antigua. ¿Qué tal, cómo le va, Bani? Hola, muchísimas gracias, Max, Estela, por esta oportunidad. Un saludo a toda la comunidad, a toda esta audiencia que a ustedes nos están viendo en este momento y por permitirme llegar hasta ellos a través de este maravilloso programa. Bani, una cosa. En este momento, mientras estabas hablando, la gente, hay mucha gente, particularmente en nuestro vecindario, en Brooklyn, y también la gente, tú sabes que este programa se ve, tiene excelente audiencia en Paraguay, nos ven muy bien en Ecuador, nos ven en Los Ángeles, en El Salvador, en los Países Bajos, o sea, toda esa área, esa área antiguo. En Puerto Rico también se ve el programa. Creo que pronto hay muchas personas que van seguramente al mar más bajo que hay, que es el mar Muerto, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. ¡Wow! Y ahí hay personas que ven también este programa Brooklyn y su comunidad. ¿Cómo tú podrías definir, sí, hablamos de lo que es exactamente la forma y el contenido del Grupo Zairo? El Grupo Zairo, por sus siglas, lo que significa es Sounds of Your Rightful Omens, que en español quiere decir los sonidos de su legítima profecía. Entonces, lo que pretenden Healthy, Luis y Virgendi con este grupo es, aparte de lograr sus sueños de ser artista, como todos los jóvenes que empiezan una carrera musical, pues también es llevar un mensaje positivo, un mensaje de amor, de paz y de soñar, de lograr los sueños, de no perderse en el camino, porque a veces hay muchos tragos, muchos tropiezos que uno empieza a encontrar en la vida cuando quiere alcanzar los sueños. Entonces, ellos están muy decididos a llegar y triunfar y así convertirse también en un ejemplo para toda la juventud. Interesante, interesante. Lo que yo sí puedo apreciar, yo solamente una vez tuve la oportunidad de ver al grupo actuando, y esa vez que lo vi actuando, me llamó mucho la atención por ver la clase, por ver la sobriedad, la elegancia con la que actúan. Todo me hace ver que, por ejemplo, lo que vemos en ese momento, como decía hace muchos años una maestra de sociología, decía que los seres humanos dentro, en las casas, en las escuelas, en los centros de práctica, nos preparamos para luego salir, ir a la calle y actuar. Parece que se ve, se evidencia, que en el fondo, leyendo las cosas así entre líneas, que estos muchachos tienen cierta preparación dentro de esos ámbitos del teatro, de la actuación. Hablamos de eso, porque para poder entender mejor esas clases, esa cualidad que tiene esta agrupación. Sí, muchísimas gracias por sus palabras. Realmente, yo estoy muy orgullosa de los tres. Son unos muchachos excelentes, son excelentes estudiantes, es lo primero. Pero todos han ido a las mejores escuelas, gracias a Dios, de tanto de Estados Unidos como de República Dominicana. Han sido becados en escuelas fuera de Nueva York, lo que le llaman boarding schools. Están estudiando en la Universidad Healthy, por ejemplo, está estudiando actuación, aunque también ha tomado clases de canto, de teatro, de música, y ha participado en varios excertámenes de belleza, el cual obtuvo la corona de reina de Santa Ana, de lo que es su pueblo, República Dominicana, de San Francisco de Macorís. Luis también es un chico súper talentoso, actor, cantante, como ustedes han visto. Un gran ser humano, súper inteligente, excelente chico. Y, bueno, también está estudiando en la universidad, está tomando ciencias políticas y derechos. Y por el otro lado también tenemos a Virgendi, que también fue a escuelas becado, participó en varios programas con Columbia University, y ahora está tomando lo que le llaman CIS, o sea, Computer Information System, cuyo sueño es algún día tener su propio estudio de grabación. Y así, cada uno de ellos está muy, muy involucrado en su universidad, en sus estudios, porque saben que esa es la base. Esta es una carrera bellísima, pero también muy difícil. Es un medio donde es muy difícil llegar y permanecer. Entonces, aparte de que ellos tienen esas otras inquietudes, como, yo diría como plan B, yo diría que es como lo que empezaron haciendo en la vida, pero su verdadera vocación, su verdadero sueño es llegar a ser, a triunfar ahora como artistas. Y eso es muy importante. Los tres son, yo digo, grandes ejemplos para nuestra juventud. Y para todo aquel que quiera lograr una meta, es lo primero. Y con la comunidad, excelente. Están siempre pendientes de colaborar, ayudar y participar, que es muy importante, en todo lo que nuestra comunidad, su comunidad donde vivimos, lo necesiten. Qué lindo. Interesante. Interesante un sueño, ideas, metas, objetivos, recursos, argumentos para llegar a esas metas. Yo pienso que con una manera, una estrategia como la que la señora Alantigua ha trazado, con una logística, con unos panoramas vistos a distancia, yo creo que el objetivo se va a alcanzar y se va a llegar de muy buena forma. Señora Alantigua, el siguiente paso para el Grupo Zairo, ¿cuál es la meta próxima, el objetivo próximo a alcanzar o a seguir? Bueno, estamos trabajando en lo que es el disco, el álbum. Si Dios lo permite, esperamos que ya para la primavera del 2014, podamos hacer un lanzamiento oficial, tener un evento donde ustedes, por supuesto, van a ser nuestros invitados de honor también. Para que vayan y disfruten y compartan con nosotros lo que en ese momento será, el alcalde ha alcanzado una meta, la cual es ya terminar el disco, esperamos seguir trabajando, seguirse preparando, porque no somos perfectos, todavía entendemos que siempre hay espacio para mejorar, y uno no debe de creer nunca que ya llegó y que lo tiene todo, sino que poco a poco, cada día hay que luchar por ser mejores y por mejorar. Los talentos están y creo que el público lo puede ver, pero también hay muchísimas cosas en el camino que se pueden ir aprendiendo y mejorando. Bien, interesante. Yo pienso que con esas palabras vamos a dar espacio para que la gente pueda disgustar, pueda ver, apreciar lo que es el talento de esta trilogía, de este triángulo de jóvenes que nos va a ser un tema. ¿Cómo se llama el tema que vamos a ver y a escuchar? El video que van a ver en este momento se llama Sane Girl, o sea, la misma chica. Algo que quería comentar también es que Zyro es una fusión de géneros, entonces ellos unen el hip hop con el R&B y la balada en una plataforma un poquito tropical, entre otros muchísimos géneros, y es inglés y español, o sea que ustedes van a escuchar un poquito, van a escuchar mi língua. Es básicamente lo que somos nosotros, la gente, como vivimos aquí en la ciudad de New York. Eso evidencia que es un grupo de la ciudad de New York. Definitivamente. Pero también evidencia que realmente es un grupo de gente con sueños, con inquietudes, con ánimo de llegar. Así que, ¿cuál es el efecto dominante del tema de Sane Girl? Sane Girl es el tema de una chica, es una historia de amor, es una historia romántica donde estos dos niños se conocieron de pequeños y se vuelven a encontrar ya de adolescentes, pero la chica ya cambió, es un poco más coqueta, es un poco diferente, y entonces el muchacho termina un poco decepcionado y le dice, pues, ya no quiero más estar contigo porque no eres la misma chica que conocí, básicamente. Pero dejemos que el público sea quien juzgue, nos disfruten, nos apoyen, entren por favor a nuestras páginas de YouTube, a todas nuestras redes sociales. Lo vamos a ver en la pantalla para que la gente pueda seguir al grupo y pueda tener un marco de referencia mucho más exacto de lo que es el grupo. Pues bien, los dejo en buena compañía. Muchas gracias. Chao, chao. Felicidades. Yo sé, yo sé que las cosas han cambiado y pensé, pensé que te quería a mi lado, no me equivoqué, me equivoqué, cause you ain't the same girl I used to know, now I don't want you no more. I don't want you no more. Si me amaba, why keep it secreto, that'll later on make me regret both of all emotions. Y me recuerdo, let me quit, boy, best of what you want, and if you think that I'll go back to your devotion. That wasn't even there to begin with, the flaring extinguishing glare is a pigment, I dare you to pen this on me, como si fuera malo. I'm not the one with fake feelings, yo no te quiero, no te extraño y nunca vuelvo a ser engaño, sé que puedo. Find another girl that'll never cause all the damage you left with a song, cause without you I'm better on. Yo sé, yo sé, que las cosas han cambiado y pensé, pensé, que te quería a mi lado, me equivoqué, me equivoqué, cause you ain't the same girl I used to know. I don't want you more more. I don't want you more more. Yo te dije que las cosas han cambiado, ella te usa y después te echa un lado, ahora estás con el corazón perdido, y no las vuelvas atrás, ahora sufre ese dolor, ella no es buena y yo te había mentido, y no escuchaste, y ahora estás arrepentido. Yo sé, yo sé, que las cosas han cambiado y pensé, y pensé, que te quería a mi lado, me equivoqué, me equivoqué, cause you ain't the same girl I used to know. I don't want you no more. I don't want you no more. I don't want you no more. I don't want you no more 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 I want you no more I don't 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 want you no more